¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un capitano! ¡Vamos! ¡Quiero sereno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cabra! ¡Faciamo el coro para Cana! ¡Cabra! 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 ¡Cára! 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 ¡Qué decide! ¡Cára! ¡Cára! ¡Ok! ¡Un parejado meritado! Un parejado meritado, 4 a 4! un segundo tiempo jugado a la grande un segundo tiempo jugado a la grande de los chicos hemos recuperado 4 gol 4 gol bravo, bravo bravo, bravo bravo tutti, bravo tutti ¿Dónde está Michele? bravo, bravo bravo, bravo, bravo bravo, bravo bravo, bravo, bravo oh, se han picchiato le bruja eh, la pone bravo, bravo mi piace bravo, bravo bravo, bravo bravo, bravo bravo, bravo bravo complimenti a tutti complimenti a tutti bravo, bravo